La situación en Perú, doctor Fernando, se está poniendo cada vez peor. Ya llevan 10 días las manifestaciones violentas en ese país y 24 personas, doctor Fernando, compañeros, ya han fallecido según cifras entregadas el fin de semana por el Ministerio de Salud del Perú. La mayoría de los decesos se han presentado en la región de Ayacucho. Nueve personas, doctor Fernando, han fallecido en esa zona del país en medio de las manifestaciones y por lo menos cuatro de ellas ya fueron enterradas el fin de semana y durante el sepelio los familiares pidieron la renuncia de la presidente Dina Boluarte. Otra de las regiones, doctor Fernando, que también registra varios fallecidos, es Apurímac, que es la región natal de la presidente Dina Boluarte. Seis personas han muerto en medio de las protestas en esa región y precisamente allí los manifestantes se dieron una tregua, doctor Fernando, durante el día de ayer y el día de hoy. Pero anunciaron que se mantienen en desobediencia civil y que mañana martes retomarán las manifestaciones, exigen el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Recordemos que a finales de la semana pasada les conté que el gobierno de Boluarte presentó un proyecto que buscaba la realización de elecciones anticipadas, pero no fue aprobado, doctor Fernando. La iniciativa contó con apenas cuarenta y nueve votos a favor de un parlamento que tiene ciento treinta congresistas. Adelantar las elecciones en Perú es una reforma constitucional y según las leyes de ese país se necesitan por lo menos ochenta y siete votos para que esta reforma pueda pasar a una segunda votación o por lo menos sesenta y seis votos para llevarla a un referendo y solo logró obtener cuarenta y nueve votos a favor. También el diario La República de Perú publicó el fin de semana una encuesta, doctor Fernando, del Instituto de Estudios Peruanos. El ochenta y tres por ciento de los encuestados está de acuerdo con que se acorten los plazos y haya elecciones anticipadas y solo el trece por ciento de los consultados está de acuerdo con que Dina Boluarte complete el mandato hasta julio de dos mil veintiséis. Esto pues agudiza la crisis. La ministra de Transportes y Comunicaciones del Perú, Paola Lazarte, también entregó un balance ayer sobre la situación en los aeropuertos al interior del país. En este momento las terminales aéreas de Arequipa, Ayacucho, Juliaca y Cusco están cerradas. Doctor Fernando, se ha puesto un centro de coordinación con ayuda del Ministerio de Defensa y de Comercio Exterior y Turismo para que se identifiquen a los turistas que están de alguna manera pues en esos aeropuertos sin poder salir para que se programen viajes humanitarios con destino a sus países de origen y puedan pues salir del Perú. Mientras tanto, el gobierno ha declarado toque de queda en quince provincias del Perú y las Fuerzas Armadas ya tomaron el control de la seguridad nacional. ¿Cómo le parece a los que se fueron a conocer a Machu Picchu? Ay, sí. Los que se fueron a Cusco, ¿sí? A ver las bellezas colombianas de Cusco. Lo que les ha pasado, lo que les ha pasado. Presos, retenidos en el Perú. ¡Qué horror! El pasado viernes, doctor Londoño, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario ilegítimo de Venezuela más conocido como Proyecto Bolívar. En su portal oficial, el senador por el estado de Florida, Rick Scott, quien fue uno de los grandes promotores de esta ley, manifestó lo siguiente, abro comillas. La normativa prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoya el régimen opresivo de Nicolás Maduro. No hay ninguna razón por la que el gobierno de los Estados Unidos deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante. Estoy increíblemente orgulloso de que el Senado haya votado para responsabilizar a Maduro por sus abusos al aprobar por unanimidad mi ley Bolívar. Scott también señaló que Estados Unidos debe trabajar para debilitar la posición de Maduro en el hemisferio occidental y oponerse a sus enemigos como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping, a quien señaló como colaboradores del gobierno venezolano, y que la aprobación de la ley Bolívar ejemplifica el compromiso del pueblo estadounidense de ser duro con nuestros enemigos cuando amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues ahora la Cámara de Representantes, doctor Londoño, debe dar luz verde al proyecto. Los congresistas Michael Watts y Debbie Wazerman presentarán una propuesta complementaria. La instalación del nuevo Congreso con mayoría republicana en la Cámara Baja en enero de 2023 podría alterar la aprobación final. Pero, ¿de qué se trata esta ley Bolívar, doctor Londoño? Esta nueva ley prohíbe que las agencias federales otorguen contratos del gobierno de Estados Unidos o empresas que tengan negocios con el régimen de Maduro. También estipula que la prohibición solo se aplicaría a los contratos celebrados a partir de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría a ningún negocio con el gobierno legítimo del electo de la Asamblea Nacional y sus sucesores electores. Por ejemplo, el contrato de Chevron para exploración de petróleo en Venezuela no se verá afectado en el momento. También dispone las excepciones necesarias incluso para la prestación de ayuda humanitaria, socorro en casos de desastre cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. También permite que el secretario de Estado elimine la restricción cuando sea de interés nacional de los Estados Unidos. Por otra parte, doctor Londoño, el narco régimen de Nicolás Maduro condenó energéticamente esta nueva ley aprobada por el Congreso estadounidense que prohíbe a las agencias federales norteamericanas de hacer negocios con cualquier compañía que respalde su dictadura. La Cancillería del régimen de Venezuela en un comunicado expresó lo siguiente. Abro comillas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente la aprobación por el Congreso estadounidense de una nefasta propuesta de ley que tanto en su nombre como en su contenido constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano. En su instrumento, contrario al derecho internacional y concebido desde los sectores extremistas de la política en Estados Unidos, vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela así como la de las mismas empresas estadounidenses al colocarlas en riesgo de ser penalizadas de manera arbitraria, injusta e ilegalmente al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el gobierno bolivariano. Pues además el régimen de Maduro considera que se trata de una norma abusiva, doctor Londoño, que demuestra una vez más el ensañamiento de sectores ultraconservadores y golpistas en la política estadounidense, en su intento de derrocar al gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países, según Maduro. Para terminar, doctor Londoño, Maduro también manifestó que el nombre de esta ley ofende al pueblo venezolano a su historia y a su libertador, cuyos valores republicanos y compromisos con los principios de la libertad y de la paz están por encima de los de un puñado de legisladores ignorantes de su gloria y que solo serán recordados por la historia debido a su complicidad con la agresión a países libres y soberanos. Creo que vale la pena preguntarnos, doctor Londoño, a qué se refieren al codictador cuando manosea la palabra paz y saca pecho cuando habla de países libres y soberanos mientras reprime y tienen la miseria a su pueblo? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Venezuela arruinó los mandamases de Venezuela, arruinaron el país más rico de América, el que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, un país que lo tiene todo, pero gobernado por este puñado de bandidos ha producido el mayor éxodo en la historia de América y el mayor éxodo del mundo. Cerca de 8 millones de venezolanos están comiendo el pan del desierro por cuenta de Maduro que ahora habla de derechos humanos. Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias.